El tema a abordar es Lecciones aprendidas con la creación del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones CIEX El Salvador, a cargo de José Cornelio Deras, gerente de CIEX El Salvador. Bueno, muy buenos días. Vamos a exponer las lecciones aprendidas con la ventanilla única en CIEX El Salvador. Un poquitito, el CIEX El Salvador está formado por distintas instituciones del Estado, en la que encontramos a la Dirección Nacional de Medicamentos, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de la Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por supuesto que también nos han fortalecido en las capacidades todas las instituciones miembros del Sistema de Naciones Unidas entre ellos podemos mencionar al SICA, al Banco Mundial, al CEDET, al Banco Interamericano. Por supuesto la Embajada de China-Taiwán es un cooperante muy importante para nosotros y GIZ también en sus inicios. Luego después también contamos con el apoyo de gremiales empresariales, tales como CIFACIL, que es la Comisión de Facilitación del Comercio formada en el país por decreto legislativo, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, la Asociación Salvadoreña de Industriales, la Cámara Americana y por supuesto algo muy importante que sigue que El Salvador ha sido creado mediante ley y esta ley fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Algo muy importante que es una ley de consenso, fue negociado por 19 instituciones del Estado y 7 gremiales empresariales. También debemos destacar que como país, el día 4 de febrero del presente año, se ratificó el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Al día de hoy tenemos 98 países que ya han ratificado dicho instrumento de facilitación y una vez se lleguen a 108, pues va a ser de estricto cumplimiento para todos los países que somos miembros de la Organización Mundial del Comercio. En términos prácticos, también tanto en la ley de CIE como en el acuerdo de facilitación, se está definida también lo que debemos de entender por ventanilla única. Pero quizás la última, yo diría que es el concepto que más debemos de estar manejando todos los países y nosotros decimos que la ventanilla única de comercio exterior es una oficina multidisciplinaria formada por instituciones del gobierno que permite al sector privado, entidades del Estado, porque también el Estado participa en el comercio, organismos internacionales y gestores de trámites, entre otros, obtener los documentos necesarios para el tránsito, importación y exportación de mercancías. Así como también efectuar los pagos por servicios. Y eso es algo muy importante también porque en la mayoría de países, si bien es cierto, se automatiza los pagos de impuestos, no se automatizan en algunos casos los pagos de servicios por los servicios que prestan las instituciones del Estado. Y esa es una trampa que en términos prácticos abunda bastante en los países y es algo que cuando se desarrolla, sin duda alguna, facilita de manera directa el comercio. Nosotros en CIEC El Salvador tenemos automatizado el pago de servicios de las instituciones e incorporado a través de los bancos del sistema financiero. Por supuesto, esto es que es el CIEC en términos prácticos, que no vamos a estar acá definiendo conceptos porque estamos entre expertos. Esto es en términos prácticos también cuando nosotros unificamos la ventanilla de exportaciones con la ventanilla de exportaciones que ya manejamos a través del Banco Central desde 1989 nosotros dijimos qué es lo que teníamos que resolver en importaciones y qué dijimos cuál era la debilidad que como país teníamos. Es que debíamos de integrar a los involucrados en el proceso de importación mediante la creación de un sistema de alta tecnología y este sistema debía de incorporar a los clientes, debería de incorporar a las instituciones, debía de incorporar a los profesionales y en los profesionales no solo considerar como profesionales a los agentes aduaneros, sino también a otros profesionales que tienen que ver con la logística, ya sea de importación o exportación. También tendríamos que incorporar a los auxiliares de la función pública aduanera entendidos por agentes de aduana y apoderados especiales aduaneros. Por supuesto, a los bancos del sistema y para aquellas transacciones que nosotros como ventanilla pues teníamos que incorporar también a los cajeros. Y ese es el problema que nosotros como país debíamos de resolver. Por supuesto, en términos prácticos y en una parte más resumida, pues debíamos de integrar a los clientes, a los proveedores extranjeros, a las autoridades y a los intermediarios, en una forma resumida. Como SIEC El Salvador, nuestra área de negocios, brindamos a los exportadores, los exportadores pueden obtener los documentos aduaneros, pueden obtener los certificados de origen, pueden obtener los certificados fitos o sanitarios, también el sistema de exportaciones nuestros administra las cuotas de exportación y en esta parte, pues, por supuesto que la autoridad competente es el Ministerio de Economía, ellos determinan a través de la Dirección de Administración de Tratados las cuotas, las comunican a SIEC y nosotros le damos un manejo como de cuenta corriente. Se abona con la resolución que emite el Ministerio de Economía y se va descargando conforme las transacciones de exportación que van haciendo nuestros clientes, o sea, los exportadores. Algo muy importante también, vamos administrando proyectos y vamos generando informes especiales que hacemos llegar a nuestras autoridades o a las instituciones del Estado. En importaciones, se brindan las visas industriales y farmacéuticas a través de los delegados que tenemos en SIEC, El Salvador, también se brindan las visas de estupefacientes, damos la autorización de tránsito para productos químicos, también se dan los certificados fitos o sanitarios de importación, las visas agroquímicos, por supuesto, también administramos proyectos porque, como SIEC y El Salvador, tenemos de forma clara dos áreas de negocio, el área de negocio de exportaciones y el área de negocio de importaciones. Adicionalmente también, somos autoridad certificadora de origen, ya el día de ayer lo exponía Juan Gabriel del Ministerio de Economía, en qué tratados estamos, y por supuesto, si somos autoridad certificadora de origen, brindamos cooperación administrativa a las aduanas extranjeras o a las autoridades competentes que correspondan. Algo muy importante también es que manejamos el intercambio electrónico de datos, y esto es porque tenemos interconectado a los bancos del sistema financiero, tenemos interconectados a la Dirección General de Aduanas, y también se está interconectado con la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Y por supuesto, el intercambio electrónico de datos es una actividad muy importante, porque si tenemos un buen intercambio electrónico de datos, pues el nivel de aceptación de nuestras transacciones es bastante elevado. También manejamos la cuenta individual, a través de la cual vamos haciendo el pago electrónico a los clientes, y estamos levantando los proyectos para el repositorio documental y la firma electrónica. ¿Cuáles son los hitos que nosotros, como CIEC El Salvador, hemos dado a través del tiempo? Por supuesto que exportaciones lo tenemos desde 1989, pero si miramos en el 2011, el mayor éxito fue haber unificado la ventanilla de exportaciones con la ventanilla de importaciones que funcionaba en el Ministerio de Hacienda. En el año 2012 y 2013 incorporamos mejoras en los procesos, incorporamos la facturación única en nombre de terceros para darle al cliente una sola factura por diferentes servicios que se brindan en la ventanilla y que cubren a diferentes instituciones del Estado. También se hizo el sistema de control de atención al cliente para importadores y incorporamos el pago electrónico en el 2015 y la automatización con cargo a cuenta también de esa facturación única a partir de mayo del año pasado. Por supuesto que el año pasado ya desarrollamos el sistema de importaciones, fue concluido, algo muy importante, cuando nosotros desplegamos el sistema de facturación única en nombre de terceros, nos demandó para este año incorporar el centro de atención ciudadana porque se nos incrementaron el número de llamadas y sobrepasó la capacidad instalada de la ventanilla. Institucionalmente tuvimos que darle respuesta como banco central y se hizo. También algo muy importante, la fortaleza legal del CIEC. Digo, estamos como por ley, algo muy importante también, y debo desexpresárselo, que inmediatamente fue aprobada la ley, pues también así nos pusieron recursos de amparo porque hay que ver que en la facilitación no a todos los actores y sectores les conviene una facilitación porque a mayor tardanza, pues mayor cobro por servicio, ¿verdad? Y eso tiene una relación directa. ¿Cuál fue la sorpresa que nos llevamos? Que nos pusieron 120 recursos de amparo en la Corte Suprema de Justicia y cuando uno revisaba los recursos de amparo, lo único que no nos habían impugnado eran los considerandos de la ley, de ahí, renglón por renglón de la ley. Bueno, afortunadamente todos estos recursos fueron declarados por la Corte en no al lugar, es decir, dieron la razón al CIEC El Salvador y, algo muy importante, ratificó que cuando las leyes son discutidas ampliamente entre los diferentes actores, los abogados son capaces de sacar buenas leyes que pasan todos los parámetros constitucionales. Por supuesto, este es el sistema, este es el sistema internamente, nosotros lo tenemos conectados con tres sistemas del banco, uno es el sistema de liquidación bruta en tiempo real, que este es el sistema que se utiliza el Banco Central para trasladar los fondos entre los bancos comerciales y el Banco Central y, por supuesto, que bajo esa infraestructura montamos al CIEC El Salvador lo del pago electrónico. También está interconectado con el sistema de contabilidad y con el sistema de facturación del IVA, ya de manera electrónica. Esto nos permite que todos los pagos por servicio, nosotros se los hagamos llegar a las instituciones esos fondos en forma diaria a más tardar a las 5 de la tarde. Estamos interconectados con los bancos del sistema y, por supuesto, vean algo muy importante. Si una transacción de exportación es registrada por los exportadores en su propio centro de operaciones, es autorizada por el Banco Central y si esta tiene como destino fuera de Centroamérica, es autorizada en tan solo 17 segundos. Pero si la transacción tiene como destino Centroamérica, es autorizada por el Banco Central, de manera automática llega a la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Aduanas la envía a CIEC y CIEC la envía a la aduana de destino. Ese proceso dura 38 segundos. Es decir, y nosotros tenemos interconectados a Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Para importaciones, pues, va a ser el mismo proceso. Aquí estamos viendo todavía con aduanas cómo vamos a hacer con importaciones si decía que lo trasladamos al Banco Central o si continuamos con este ciclo. Pero ahí estamos todavía en una discusión técnica para interconectar el sistema de importaciones. Exportaciones lo tenemos claramente definido desde 1995. En los proyectos que estamos trabajando para el próximo año tiene que ver con la automatización de la Dirección Nacional de Medicamentos y cómo vamos a hacer con la Dirección Nacional de Medicamentos. cuando la institución en mención autorice la venta de un producto en El Salvador lo va a enviar a unas tablas sincronizadas que vamos a tener en el Banco Central y luego después el cliente va a registrar la solicitud de importación va a hacer la carga de datos de manera automática para no estar digitando uno a uno, ya sea en formato TXT o CSV. El sistema lo va a enviar a validación a las tablas sincronizadas y si no hay ninguna restricción para los productos objeto de importación el cliente va a tener en su propio centro de operaciones todas las autorizaciones que correspondan. Algo muy importante, este concepto de tablas sincronizadas realmente lo escuchamos en un webinar que hicimos con el Banco de Desarrollo y esto lo estaban utilizando en Asia por supuesto que ya como Banco Central hicimos todas las investigaciones que corresponden y ese va a ser el mecanismo que vamos a utilizar. Para el Ministerio de Agricultura vamos a usar similar proceso y para dar respuestas en esta parte vamos a estar incorporando al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a la OIRSA que es el organismo internacional regional de sanidad agropecuaria que trabaja de manera acórdida con el Ministerio de Agricultura y Ganadería entonces vamos a usar similar proceso y por supuesto que no tengo duda alguna que en el año 2017 vamos a estar con este proceso y espero ya en el último trimestre estar con todo. por supuesto que en el proceso de interconexión de los certificados FITOS vamos a incorporar a Guatemala y al resto de países de Centroamérica y este es el esquema que vamos a utilizar. Por ejemplo vamos a utilizar una operación de de exportación el exportador va a entrar a la ventanilla de Guatemala se va a interconectar con la Autoridad Sanitaria de Guatemala y una vez tenga el certificado FITO o SODOSanitario lo va a enviar a SIECA y es SIECA quien lo va a hacer llegar a la ventanilla y nosotros al Ministerio de Agricultura y Ganadería ese es el esquema de interconexión que vamos a ocupar y por supuesto que es el mismo esquema que vamos a utilizar para Centroamérica ¿verdad? y aquí ha sido bien importante el apoyo de SIECA estos son los tiempos promedios que hemos tenido desde el año 2011 ¿verdad? con para importaciones y estos son los tiempos que estamos obteniendo por supuesto que aquí hay un error es el año 2017 esperamos dar respuestas en importaciones en 5 en 5 minutos pero sabemos que va a ser aún inferior ¿verdad? pero esperamos dar respuestas en 5 minutos por supuesto ¿cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos? en primer lugar debemos de decir que en todo proyecto de ventanilla es importante incorporar los proyectos de fortalecimiento de las ventanillas en los planes quinquenales de desarrollo ¿por qué? porque si los incorporamos en los planes de desarrollo las instituciones del Estado tienen la oportunidad de crear o modificar sus políticas para facilitar el comercio eso a nosotros nos ha dado resultados en el plan quinquenal anterior aparecimos como ventanilla única y ello nos posibilitó avanzar también es estratégico contar con el apoyo de las máximas instancias de decisión política que corresponde a la ventanilla única de comercio exterior y la ventanilla tiene que brindar el soporte técnico a esta instancia de decisión política en el periodo anterior esa máxima instancia correspondió a la Secretaría Técnica de la Presidencia y en este periodo esa máxima instancia de decisión ha estado en el Ministerio de Economía y la Vice Ministra de Economía ha jugado un rol muy importante en esta parte que sin duda alguna nos permite avanzar y fortalecer el tejido empresarial y el de las instituciones del Estado por supuesto que está de más decirlo todas las ventanillas únicas deben de estar sustentadas en mi opinión en la creación de una ley pero que esta ley también debe de cumplir con parámetros constitucionales e involucrar a todas las instituciones a las gremiales y a los demás actores ¿verdad? si nosotros hubiésemos cometido un error sí a estas alturas creo que ya hubiese sido declarado inconstitucional pero aquí está Pablo que es el abogado designado por el banco y sin duda alguna hemos contado con buena asesoría de su departamento ¿verdad? por supuesto también que es bien determinante fortalecer las capacidades del personal de la ventanilla única yo diría en la administración de proyectos en la creación de los casos de uso que esto es muy importante para hacer sistemas informáticos exitosos en la elaboración de las pruebas unitarias de estos sistemas en los ambientes de prueba calidad y producción y si se pasan esos tres procesos cuando los productos se ponen a disposición de los clientes cumplen con el principio que si es hay eres bueno y no hay duda de verdad adicionalmente también el personal de las ventanillas tiene que saber de muchos temas tiene que saber de origen tiene que saber de tránsito tiene que saber de muchas debe de gustarle la lectura y deben apasionarse del comercio si no se apasionan muy difícilmente se pueden quedarse por largos tiempos trabajando en una ventanilla por supuesto también que la ventanilla juega el rol de tercero confiable de las instituciones del estado de los organismos internacionales de los exportadores de los importadores de los bancos del sistema financiero y de las empresas de transporte entre otros creo que a través del tiempo y según el comercio se va facilitando se van identificando nuevos actores que hay que ir atendiendo para ir facilitando más el comercio en la región por supuesto cuáles son los beneficios que hay una reducción de costos por la disminución de retrasos se agiliza el comercio en los diferentes puntos fronterizos hay una mejora en la aplicación de la normativa de las diferentes instituciones del estado hay mayor eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y hay un fortalecimiento de la transparencia y eliminación de la discrecionalidad sin duda ganan las instituciones pero también ganan las empresas ¿verdad? porque no es pecado ganar no es pecado que las instituciones ganen y no es pecado tampoco que las empresas ganen eso sería todo porque ya Karen andaba con la gente que las instituciones